La Corte Suprema de Justicia investiga al ex senador y potencial candidato a la gobernación de Antioquia Julián Bedoya por las presuntas irregularidades en su graduación como abogado. La unidad investigativa de este noticiero conoció el proceso y reconstruyó el caso con declaraciones hasta ahora inéditas. Noticias Caracol Investiga. Desde hace cuatro años los fantasmas del fraude académico persiguen al hoy ex senador Julián Bedoya Pulgarín. Mi pecado es ser de origen humilde, no venir de una cuna de abolengos, no tener padrinos políticos. Tras las denuncias sobre presuntas anomalías en la aprobación de su título como abogado, otorgado en marzo de 2019 por la Universidad de Medellín, Bedoya ha sido investigado por la justicia. Primero por la sala de instrucción de la Corte Suprema que recolectó un sinnúmero de evidencias para concluir en palabras castizas que todo apuntaba a que le habían regalado su título. A pesar de los avances en esas pesquisas, como Bedoya dejó de ser senador en julio del 2022, la Corte tuvo que enviar el caso a la Fiscalía y allí el expediente dio un súbito giro. En abril pasado, un fiscal especializado le solicitó a un juez archivar este proceso porque, según él, aquí no se cometió delito alguno. ¿Y qué puede ser más impopular que decir que un senador le regalaron el título de grado mientras el resto de los colombianos tiene que trasnochar para hacer a su grado? La unidad investigativa de Noticias Caracol escarbó en el expediente de Julián Bedoya para tratar de desmenuzar qué pasó. Revisamos decenas de horas de testimonios bajo juramento, actas, calificaciones, documentos universitarios e informes judiciales. Un proceso lleno de perlas. La congresista Caterine Jubinao, una de sus principales denunciantes, le dijo esto a este noticiero. Yo creo que las pruebas son absolutamente contundentes. La misma Universidad de Medellín reconoció el grado irregular, expulsó al rector de su momento, que era el señor Néstor Incapié, expulsó a las directivas y profesores que estuvieron involucrados en el fraude. La Universidad de Medellín pidió ante el Consejo de Estado anular el diploma. Entonces, esto es absolutamente cantinflesco. Julián Bedoya entró a estudiar Derecho a la Universidad de Medellín en 2001 y obtuvo su título en marzo de 2019. Es decir, tardó 18 años en culminar la carrera. Cuando cursaba quinto año, en 2007 se retiró y reingresó en 2008 y 2009, pero no culminó sus estudios. Ya entonces se abría paso en su carrera política. En 2011, 2014 y 2018 pidió su reingreso a la facultad y que le mantuvieran el plan de estudios de 2001 que no lo obligaba, entre otras cosas, a aprobar el examen de suficiencia en inglés. Aunque la universidad siempre le dijo que sí, Bedoya solo se matriculó en octubre de 2018. Es decir, obtuvo nuevamente la calidad de estudiante ese año y no antes. ¿Cuántos son los verdaderos hechos de corrupción? Esto es clave porque una de las irregularidades que se investigan es que el ex senador pasó más de nueve años por fuera de la universidad y según el reglamento del alma mater, su reingreso debió autorizarlo el Consejo de Facultad y no el entonces subsecretario general Juan Felipe Hernández en representación del Consejo Académico. Yo sí creo que aquí hay que dar una muestra ejemplar de justicia, de que la justicia no solamente es para los de Ruana. La Corte Suprema documentó además un sinnúmero de anomalías en el proceso de obtención del título, certificados dudosos, actas de evaluación sin firmas y con espacios en blanco, la homologación del requisito del consultorio jurídico sin estar matriculado, inconsistencias en su proyecto de grado como asistente de investigación del profesor John Mario Ferrer, jurado sin experiencia en la materia para evaluarlo y la cereza del pastel, la aprobación de 17 exámenes orales y escritos, incluidos 5 preparatorios y una prueba especial en apenas 4 días. Una vez llegó a presentar 7 exámenes en una sola jornada. En este punto, la Corte Suprema fue contundente en su análisis. Se puede inferir a la luz de la lógica y la sana crítica que es poco creíble por resultar inusual o casi un imposible físico que un estudiante surta con éxito tantos exámenes en tan poco tiempo. Las pruebas permiten a la sala inferir que el senador Julián Bedoya Pulgarín habría gestado una idea criminosa para obtener su título. Uno de los testimonios más claves en este expediente lo entregó el fiscal Néstor Raúl Posada. En noviembre de 2020 le narró a la Corte que debido a estas irregularidades decidió renunciar a la cátedra que dictó durante 35 años en la Universidad de Medellín. Mis alumnos en una oportunidad me dijeron que querían cambiar de universidad que porque con ese escándalo la Universidad de Medellín se había demeritado mucho y ya no se justificaba ser alumno de ellas. A mí me sensibilizó tanto la situación estando con ellos en clase me puse a llorar y les dije algo hay que hacer muchachos. Posada añadió que uno de los evaluadores de Bedoya el profesor Julián Rendón Toro a quien consideraba como un hijo le confesó a él y a su esposa Estela Zuluaga también directiva de la universidad que el senador jamás presentó los exámenes. Según el testigo el profesor Rendón les contó que había un acuerdo político entre Bedoya y el entonces rector Néstor Incapié que consistía en que a cambio de graduarlo de forma express el senador se comprometía a ponerle votos a la presidenta de la conciliatura de la universidad y entonces concejal de Medellín Aura Marlene Arcila en las elecciones de octubre de 2019. El problema en la universidad de Medellín era que este señor lo habían titulado sin presentar exámenes a cambio de votos para la concejal Aura Marlene Arcila la cual estaba en una situación muy precaria se iba sinceramente a quemar entonces fue Julián Bedoya la carta de salvación Estela Zuluaga la esposa de Posada confirmó esta versión ante la corte y concluyó Le digo su señoría que escuchar eso para mí fue totalmente decepcionante José León Jaramillo actual conciliario de la universidad añadió ante la corte que durante años Incapié y su grupo convirtieron esa alma mater en una especie de directorio político Incapié oficio como rector por 20 años hasta que estalló el escándalo de Julián Bedoya Me perdona la expresión señor magistrado pero la política prostituye a la academia Jaramillo sembró más interrogante sobre los exámenes del exsenador La corte escuchó a todos los profesores que evaluaron a Bedoya quienes negaron cualquier irregularidad no obstante cinco de ellos junto con el exrector Incapié y la exsecretaria académica de la facultad Yolanda Cosio afrontan un juicio por falsedad ideológica en documento público por este caso Hemos tenido que sortear muchas situaciones a causa de la infamia que se gestó contra nosotros Quien habla es el profesor Julián Rendón quien le hizo dos pruebas de suficiencia a Bedoya en 2019 en las áreas de derecho de familia y sucesiones Según dijo es falso que estas no se hubieran hecho que es mentira lo dicho por el fiscal Raúl Posada y que un sector de oposición a la rectoría de Incapié aprovechó el escándalo para tomarse el poder en la universidad Del testimonio de Rendón llama la atención que a pesar de su experiencia como catedrático se mostrara inseguro ante varias preguntas formuladas por el magistrado César Reyes al punto incluso de dudar en contestar sencillos interrogantes sobre cuál era la diferencia entre una prueba de suficiencia y un preparatorio en la facultad de derecho de la universidad de Medellín usted ha realizado exámenes de suficiencia no lo recuerdo su señoría pero he hecho muchos preparatorios no 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 pero a ver a ver por favor son tres cosas diferentes usted es docente de la facultad usted tiene conocimiento bajo el reglamento cuáles eran los requisitos para presentar un examen de suficiencia y su naturaleza no lo recuerdo el profesor John Mario Ferrer también declaró ante la corte su caso es especial porque evaluó a Bedoya en diez exámenes incluidos los cinco preparatorios aunque en muchas de esas materias no era profesor titular ni experto en particular en derecho penal y laboral en alguna oportunidad usted ha tenido que hacerle diez exámenes al mismo ámbito de la facultad de derecho diez su señoría tendría que revisar no sé si diez pero sé que a otros alumnos les he hecho muchos exámenes el magistrado Reyes indagó por la metodología en esos exámenes o la cantidad de preguntas que se le hicieron en cada prueba al ex senador le preguntó en particular por el examen de suficiencia de filosofía del derecho ¿cuántas preguntas de filosofía le hizo? yo realmente su señoría no recuerdo cuántas puede haberle hecho pero pudieron haber sido fácilmente cuando yo hago los exámenes escritos pueden ser entre una y tres preguntas Ferrer añadió que la libertad de cátedra no le exige un número determinado de preguntas en esas pruebas y para explicarse puso el siguiente ejemplo en mis cursos ordinarios de 50 alumnos yo en dos días por ejemplo un día una hora otro día otra hora podía simplemente haberlos evaluado todos o sea que yo podía evaluar a 60 estudiantes en dos horas le hago una pregunta y se dio que tiene una conceptualización a lo que el magistrado Reyes le contestó inquieto ¿preocupas? o dos preguntas por último Ferrer contó que fue él quien le propuso a Bedoya que fuera su asistente en un proyecto de investigación y que ese trabajo le serviría como proyecto de grado en concreto le pidió realizar 10 fichas bibliográficas sobre igual número de sentencias relacionadas con la libertad de expresión entre 2015 y 2018 Ferrer sostuvo que no hubo irregularidades aquí y que Bedoya entregó su trabajo en enero de 2019 la corte sin embargo descubrió que el libro que contenía la investigación de Ferrer estaba terminado y en proceso de impresión en 2018 es decir al menos 6 meses antes de los supuestos aportes de Bedoya el alto tribunal halló múltiples irregularidades aquí al punto de señalar lo siguiente se hace común nuevas omisiones que concuerdan con el patrón seguido por algunos docentes y funcionarios de la Universidad de Medellín para favorecer al estudiante en su propósito final de obtener a toda costa su grado capítulo aparte merece el testimonio del profesor Juan Felipe Hernández ex subsecretario general de la Universidad de Medellín y quien le practicó cuatro exámenes de suficiencia a Julián Bedoya ahí explicó que sus exámenes suelen ser cortos quizá demasiado cortos porque igualmente pues son exámenes que usted entenderá un examen oral pues dispone uno de dos o tres preguntas que a lo sumo tardarán cinco o siete minutos como más en resolverse una o dos preguntas usted hace un examen de suficiencia en filosofía del derecho ¿me está diciendo así? sí señor sí señor y con una o dos preguntas hace un examen de suficiencia en fosilología jurídica sí señor noticias caracol consultó a varios juristas sobre este tipo de pruebas para evaluar los conocimientos de un estudiante de derecho próximo a graduarse todos coincidieron en que debido a la complejidad de esas materias cada examen superaría por mucho los siete minutos que consideraba necesarios el hoy retirado profesor Hernández el profesor de la universidad nacional abogado e investigador de de justicia Rodrigo Primi es así de claro en un examen de suficiencia uno no conoce a la persona no sabe nada de lo que ella conoce la materia entonces uno tiene que hacer una evaluación mucho más integral uno tendría que ver si esa persona conoce los principios generales de esa materia digamos el derecho constitucional eso me parece imposible lograr con dos preguntas en cinco a siete minutos y por eso sucería un examen de suficiencia insuficiente finalmente están las versiones del ex rector Néstor Incapié y de la ex secretaria académica Yolanda Cosio quien fue la encargada de designar a los jurados que evaluaron a Julián Bedoya Incapié tan solo refirió respecto de la controversia que nunca ha tenido afinidad política con Bedoya y que jamás se ha visto con él la versión de Cosio resultó más interesante pues reconoció que aunque algunos jurados no eran titulares de las materias que evaluaban si tenían las competencias por su integralidad académica La integralidad del docente le permite y nos da la tranquilidad que puede ser evaluador en una materia Por ejemplo en el caso concreto Sí Un profesor de derecho público puede evaluar hacer una prueba de suficiencia de filosofía del derecho A pesar de estas y otras evidencias todas recaudadas por la Corte Suprema de Justicia hoy la Fiscalía pide archivar el expediente de Julián Bedoya mientras en un proceso paralelo se acusó a los profesores y directivas que aprobaron su título Entre julio y agosto de 2021 Julián Bedoya le dio sus explicaciones a la Corte Suprema de Justicia El ex senador sostuvo que su grado se lo había ganado a pulso que no cometió delito alguno y que él no puede responder por la idoneidad de los jurados que lo evaluaron Mañana se reinicia la audiencia de preclusión en su caso Noticias Caracol revisó las más de 10 horas de la diligencia de indagatoria de Julián Bedoya ante la Corte Suprema de Justicia Allí se defendió de todos los señalamientos y se declaró inocente Yo no tengo ningún vínculo señor magistrado de amistad ni laboral ni política con nadie de la universidad Esto que me están haciendo a mí es una infamia Considero que he sido utilizado como un caballito de batalla para que unas personas se queden con la Universidad de Medellín Bedoya sostuvo que todo empezó porque le correspondió investigar al entonces magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretel hoy condenado por corrupción Durante una entrevista en 2015 Bedoya le dijo al periodista Yamida Matt que era abogado cuando no lo era Con el secretario general estudiamos Derecho en la Universidad de Medellín ¿Usted es abogado? Sí señor Esto se trata es de un caso netamente político Se aprovecharon de mi debilidad y de mi imagen deteriorada por haber impulsado el caso Pretel En la diligencia el ex senador resaltó que se vio obligado a abandonar varias veces su carrera por asuntos económicos y por su decisión de dedicarse a la vida política según dijo cumplió todos los requisitos a cabalidad que por increíble que parezca estudió y presentó y aprobó todos los 17 exámenes de suficiencia preparatorios y especiales sin ayuda alguna y que justamente por todo ese esfuerzo le resultaba muy triste este proceso Aquí han tratado de desinformar y venderle la opinión pública que por yo he presentado varios exámenes eso es ilegítimo y legal Tengo conocimiento de alrededor de 20 estudiantes que presentaron pluralidad de exámenes preparatorios inclusive en dos casos de los últimos años que en un mismo día presentaron cinco exámenes preparatorios También indicó que si hubo alguna irregularidad esta no fue suya sino de la universidad que fue la que escogió a sus evaluadores Si hay algún error si hay algo que se debe corregir administrativamente le correspondía a la universidad pero yo cumplí con lo que me exigieron y me y me y me ceñí por el reglamento pero que no me corresponde a mí en mi condición de estudiante determinar quiénes son esos profesores ni cuál es la formación académica que tienen Asimismo agregó que aunque estuvo por fuera de la academia casi una década a su regreso tenía todo el bagaje de su ejercicio político haciendo leyes y control político aprobando presupuestos nacionales e investigando expedientes como miembro de la comisión de acusación No se trata un ciudadano que se graduó de bachiller y llegó a presentar a ganar unas pruebas aquí hay un recorrido profesional hay un recorrido de la experiencia en temas totalmente relacionados con el derecho Por último dijo que jamás ha hecho política con nadie de la Universidad de Medellín en igual sentido se pronunció la hoy exconseja Laura Marleni Arcila quien defendió su buen nombre ante la corte En medio de la indagatoria Bedoya aceptó que enfrentarse en un proceso penal ante la corte lo tenía asustado Lo que no quiero cometer imprecisiones ante el despacho que ahorita en el receso me regañó la defensa frente a cuando usted me hizo la pregunta de cuánto tiempo se había tomado cada prueba yo le manifesté a mi abogado defensor que yo nunca he estado en una diligencia de estas que estoy lleno de pánico y de miedo Consultamos al abogado de Bedoya el ex vicefiscal Jorge Perdomo quien aseguró que aquí no se ha cometido ninguna falsedad que el debate sobre la interpretación del reglamento de la universidad que tienen todas las pruebas para salir antes de este episodio y que lo que está quedando claro es que Bedoya quedó en la mitad de una lucha por el poder en la universidad En la otra orilla se ubica la congresista Caterine Jubinao una de las denunciantes de Bedoya a quien en Antioquia lo dan como fijo candidato a la gobernación en las elecciones de octubre Una de las cosas que a mí me llama la atención es ver que Petro ha estado dispuesto a hacer alianza con alguien como Julián Bedoya a quien no es ni siquiera capaz de mostrar porque lo meten a la casa de Nariño por el sótan entonces digamos el cambio el cambio de que habla el presidente Petro es cuál es cuál si él está dispuesto a gobernar con lo peor de la política y con los más corruptos de la política siempre y cuando le apoyen sus reformas Más allá de la controversia en todo caso algo llamó la atención de la Corte Suprema durante la indagatoria del hoy ex senador cuando se le preguntaba por la duración de los exámenes que presentó el formato de las pruebas la súbita celeridad universitaria en esos trámites o aspectos específicos de su trabajo de grado la respuesta que usó casi siempre Julián Bedoya fue la siguiente no le quiero faltar a la verdad a su señoría por eso le manifiesto que no recuerdo Juan David Laverde Noticias Caracol